Bueno, ya voy a solar. Tú eres el que come mal. ¿Yo? Eso es verdad. Ya. Me he enamorado. ¿Cómo que lo importante eres tú? ¡Cato! ¡Un junior! ¡Ay! ¿Y si nos escapamos? Ojalá que no nos encuentren. Oye, por cierto, ¿te has echado novio ya? ¡No! Karina, vamos rápido, que ahora llegamos tarde. Pero si llegamos tarde será por tu culpa, mami. ¿Por mi culpa? Perdón. Hombre, tú no sabes que he estado arreglándose tanto tiempo, ¿no yo? ¿Yo? ¿Qué barbaridad? Sí, sí, estaba conduciendo 80 por hora. No barbaridad. 80 por hora, madre mía. Por cierto, mami, ¿tú crees que ya me quitaran los envisos online? A ver. No sé. Yo te veo sonrisa perfecta, aunque te faltan dos semanas. Creo. Bueno, yo voy a solar. Recógeme dentro de dos horas. Venga, que lo pases bien. A ver si tienes suerte y te lo quitan ya hoy. Un besito. Adiós, adiós. Adiós, adiós. ¿A dónde vais? Aquí voy con mi prima que voy a llevarla al dentista. ¿Y esto qué tiene? ¿La revisión? No, es que es muy traviesa y come muchas chuches. Ahora tiene muchas picaduras. Yo no como muchas chuches. Tú eres el que come mal. ¿Que tú no comes muchas chuches? Pero si tienes los dientes picados. Yo tengo los dientes picados porque tú me pones nerviosa y me salen caries. Zula, es que tú eres muy mal primo, ¿eh? ¿Yo? Sí, eso es verdad, Karina. Mejor que me cuides tú. Bueno, entonces vamos todos al dentista, ¿no? Zula, llévame en brazos que me duelen los pies. ¿Pero cómo que te duelen los pies si llevamos solo cinco minutos andando? ¿Me llevas o se lo digo a tu madre? ¿El qué le vas a decir? Que no me estás cuidando bien, que eres un mal primo. Eso es verdad, Zula. Llévale en brazos, pobrecita. Alfonso, bórtate bien. No me vayas a dar el día. Pero si eres un angelito. ¿Qué pasa? Zula, ¿has visto qué niño más guapo? Suéltame, ¿no ves que yo soy grande? No sabes tú nada. Oye, Karina, ¿y tu vida moresa cómo va? ¿Ya tienes novio? ¿Qué va, Elena? El mercado está muy malo. ¿Cómo te comprendo? A mí me pasa lo mismo. Oye, ¿pero tú no eres muy chica para pensar en esas cosas? Y tú eres muy grande para no pensar en esas cosas. ¿Cómo? Que estás muy solo, a ver si ligas un poquito. Pero bueno, Vivi, muy bien dicho. Oye, Karina, ¿has visto qué chico más guapo? Vale, pues espera a los sillones que ya les aviso. Oye, Vivi, ¿has visto cómo te ha mirado? Claro que sí, lo tengo en el bote. Hermanita, esta clínica me gusta mucho, me tienen que traer más. ¿Pero cómo que te gusta mucho? O sea, ¿a ti no te gusta venir al dentista? Tú qué sabes, ya me gusta. Tú a quién le estás guiñando tanto que te estoy viendo. Y a ti creo que te tienes que traer de todo. Oye, Zula, no te pongas tan estricto con la niña. ¿A que sí, Karina? Solo tú me entiendes. Ya. Y además, tú por qué te sientas aquí para estar más cerca de Karina, ¿no? Que no, Vivi, que nosotros solo somos amigos. Ya. Vivi, ¿puedes acercarte un momento? Venga, vamos. Oye, qué niña más guapa. ¿Estás preparada para tu consulta? Tú también eres muy guapa, pero no tanto como yo. Ay, qué simpática. Vuestra cita va con un poco de retraso. Sentaos mientras. Sentaos mientras tanto. Me enamoraba. Por aquí no se corre. Oye, ¿cómo que te has enamorado? Tú eres muy chico para esas cosas. ¿Y mi cita cuando es yo que voy detrás de ella? Karina, qué importante soy yo. ¿Cómo que lo importante eres tú? Karina, tú has negado mucho que te he visto en tu serie. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿No has visto chico tan guapo que ahí lo tengo que conquistar? ¿Puedes sentar ahí mientras estáis sentadas? ¡Vamos, Zula! ¿Tú no estabas muy enamorado de mi hermana? ¿Y quién ha dicho lo contrario? Tu cara te delata. ¡Mira quién viene ahí! Tato, ¿por qué tengo que venir a la dentista? Pues porque la boca hay que cuidársela. ¡Pero si yo no tengo ninguna carie! ¡Ya veremos! ¡Vamos! Bienvenidos a la clínica boca a boca. ¿En qué puedo ayudaros? Pues... Cuando te veo, pienso que lo dejaría todo por ti. Incluso el gimnasio. Pero claro, pienso que tengo que tener el cuerpo perfecto para ti. Y por eso no lo dejo. Aunque si tú me lo pides, yo lo dejo. Me costaría, pero lo dejaría. ¡Qué bonito, Rubén! Pero no tienes que dejar nada por mí. Es que lo que siento por ti es más grande que mis bíceps. Vamos, que lo que te quiero decir es que te quiero mucho. Que si te gustaría salir conmigo. ¡Lato! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Que te está preguntando! Perdón, ¿el qué, el qué? Que bienvenidos a la clínica boca a boca. ¿En qué puedo ayudaros? Pues mira que te dejo aquí a mi hermano, que se tiene que arreglar la boca. ¡Karina! Pero bueno. No te preocupes, es que se enamoran muy rápido. Karina, ¿has visto cómo me mira? Sí, sí, hoy triunfas. Es que de mayor quiero ser como tú. Yo espero que tengas más suerte que yo. Me alegro mucho de verte. Hace mucho tiempo que no te veo. ¡Quita! Hola, ¿cómo te llamas? Eso, ¿cómo te llamas? Yo me llevo Vivi y vosotros? Hola, me llamo Rubén Jr. ¡Ay! Y yo soy Elfonsor Guapo. ¡Encantada! ¿Quieres jugar con nosotros? O si no quieres jugar con él, puedes jugar conmigo. ¡Sí, claro! ¡Qué bien jugar con los niños! ¿Y cómo ya pasa el verano, Rubén? ¿Qué pasa, Rubén? Que les habéis mejor conmigo. Muy bien, aunque os he hecho mucho verminos. ¡A ver! ¡Qué bien se van los niños, ¿no? ¿Cómo os lleváis? Karina. Sula. Rubén. ¿Y tú? Yo soy Ana, encantada. ¿Llevas en Missalign? Sí, ya me queda poco. Me iba a poner brackets como tú, pero al final decidí ponerme en Missalign. ¿Y te duele mucho? La verdad es que no, ni lo noto. La verdad es que en esta clínica son muy profesionales. Sí, a mí me encanta. La verdad es que la zona que tienen para los niños está muy bien. Oye, chicos, a mí me da un poco de miedo el dentista. No pasa nada, no tienes de qué preocuparte, no duele. A mí tampoco me gusta. ¿Y si nos escapamos? ¿Cómo nos vamos a escapar si nos pillamos? No os preocupéis, tengo un plan. ¿Podemos ir al servicio? Sí, no, pero no tardéis. Sí, sí. Vamos. No, 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 no. Aquí seguro que no lo han encontrado. Shhh, silencio. Ojalá que no nos encuentren, no quiero ir a la dentista. Ustedes no hay ruido. Oye, ¿y a ti qué tipo de música te gusta? Pues la verdad que yo escucho mucho Mozart, Vivaldi. ¿Ah, sí? A mí también me encantan las cuatro estaciones. Yo las cuatro estaciones, la verdad que las atitudas no me gustan. Yo prefiero carbonara. ¿Cómo? ¿Pero no decías que te gustaba Vivaldi? Oye, Rubén, ¿nos están tardando mucho los niños? No sé, es que contigo se me pasa el tiempo volando. Sí, sí, Rubén, pero es que estoy un poco preocupada. ¿Vamos a buscarlos? Yo contigo voy hasta el fin del mundo. Venga, vamos. Chicos, ahora volvemos que vamos a buscar a los niños. Vale, os esperamos aquí. Yo me quedo cuidándola a ella. Ya, ya te veo. Bueno, ahora os vemos. ¿Sabes dónde están los baños? Sí, están ahí al fondo, a la izquierda. Oye, por cierto, ¿te has echado novio ya? No, yo no. Yo soy Zerowski, como siempre. Venga, vamos. Rubén, ¿no están aquí? ¿Dónde están? Seguro que se han escondido en algún sitio. Vamos a buscar. No nos han visto. ¡Perfecto! ¡Bien hecho! ¿Dónde están? Seguro que están por aquí. Vamos a ver. ¡No están! Oye, ¿has visto qué clínica más guapa? Sí, Rubén, está increíble. Pero concéntrate. ¿Dónde están los niños? Yo creo que ya sé lo que quiero ser de mayor. ¿Pero tú no ibas a ser ingeniero aeronáutico? Sí, sí. Pero he cambiado de opinión. Bueno, señorita Karina, cuénteme. ¿Dónde le doy? Pues tengo una pequeña molestia en la moneda de atrás. No quiero estropear una sonrisa tan guapa como la de usted. Pero le voy a tener que sacar la muela. ¿Cómo? ¡No! ¡Rubén! ¡Rubén! ¿Que qué quieres ser de mayor? Pues estaría bien ser dentista. Tener una clínica como esta, mola. ¿A ti te gustaría casarte con un dentista? Pues la verdad, estaría súper guay porque así siempre tendré una sonrisa perfecta. ¡Venga, vamos! Tengo que estudiar para dentista. ¿Dónde pueden estar? No tengo ni idea. Que me estáis apretando mucho. ¡Qué calor! ¡Quita! Tiene que estar por alguna parte. ¿Qué haces aquí? Es que no queremos ir al dentista. Venga, vamos. Ya veréis cómo no pasa nada. Le toca a Alfonso. Le desea darme suerte. No te preocupes, todo va a salir bien. Tienes la boca perfecta, Alfonso. Muchas gracias, no me dolió nada. Perfecto, me alegro. Ahora le toca a Bibi. Es que tengo miedo, no me da el daño, ¿verdad? Claro que no, no te va a doler nada. Y además si te portas bien te voy a dar un premio. Bibi, ¿cómo te ha ido? Ahora me toca a mí. Perfecto, va a ser muy rápido. Además, tú eres valiente, ¿no? Claro, claro, yo soy valiente. Vamos, doctora, que me toca. Qué guay, ha sido súper rápido. ¿Has visto? Me alegro, te has portado súper bien. Nos vemos otro día. Bueno, chicos, espero que nos veamos pronto, pero me tengo que ir. Qué charismos de menos, Karina. Cuando me saques ya el título de dentista, te llamo. Ay, los quiero mucho. Adiós. Adiós. Chao. La tengo en el bote. Como siempre. Oh, 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 oh. Somos sin power. Oh, 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 oh. No hay quien nos pare. Oh, 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 oh. Guardate in power. Oh, 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 oh. Música y baile.